Yo no soy mucho de agarrar este micrófono, porque tiene su dueño, dicen por ahí, pero me llama la atención estas imágenes, mira. ¿Vieron? O sea, tenemos la reina del pueblo que es Ana Belango, obviamente, todo el mundo lo sabe. La reina de las redes sociales que es Talibarga. Después Luz tiene la mayoría de los títulos. Pero existe otra reina. ¿Hay alguien que tiene un sueño frustrado en Calle 7? ¿Qué? ¿Sabe o conoce alguna otra reina que no sea Ana Belangus? No, la verdad que no. ¿Segura? ¿Segura? ¿A usted le gustaría ser reina? No, es que creo que es la única reina de San Abelangus y no existe ni existirá más. La única reina de San Abelangus y no existe ni existirá más. ¿Y las que se creen reinas? A mí me gusta eso de ser princesa. ¿Y las que se creen reinas? Ahí está Nathalie Vargas, que se cree reina. ¿Segura que es Nathalie? Porque le cuento que tengo unas imágenes y me llama la atención muchísimo eso. ¿De quién? ¿Quiere ver? A ver. Mirá. Imposible. Difícil. Nunca. ¿Qué le diría a usted a esa persona? Está loca. ¿Que vaya a bañarse? Que vaya a lavarse la carita, que vaya a desmontarse la uña. Que tenga un nuevo corte, un nuevo look. Que vuelva a nacer. ¡No! ¿Y usted cree que ella tiene pinta de reina o no? La verdad, por andar con corona no necesariamente tiene que ser reina. No porque los perritos nazcan en el horno van a ser bizcochos. Claro. Así que hay que pensar. Yo puedo ponerme una corona de rey y no quiere decir que sea rey. ¡Obvio! ¡Buenos, hombre! Parece el agua, ¿es qué? ¿Quién se está poniendo una corona que se cree reina? ¿Quiere ver? A ver. Mira. ¿Qué le parece? ¡Felipe! Es que es imposible lo que se ve. Bueno, bueno. A ver. Mira, 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 te voy a mostrar. Ella quiere ser reina. Mira. ¡Ay! ¡Mira el baño! ¡Mira el baño! ¡Reina! ¡Reina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Isabela, última! ¡Mira qué! ¡Mira quién quiere ser reina! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ay, todavía no es Halloween! ¡Oh, qué barro! ¡Ay! ¡Qué complicado que está todo esto, ¿no? ¡Ay, viene la bruja! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio viene con la correnta? ¿Con esto en serio? ¿Con esto en serio? Sí, me la puse hace rato. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Incluso pasé por el público y me gritaban, mi reina, mi reina, y yo... ¡Ay, amiga querida! Te voy a hacer... No te quiero decepcionar, pero cuando vos pasaste por el público, estabas Anabel Angus ahí. No, no, ya no quiero hablar de... ...y los muchachos del barrio le llamaban loca. ¡No te ríes! ¡Ay, bueno! A mí me gustó cómo le quedaba la corona. No sean malos. ¿Sabe qué me gustó? La canción del final de la nota. No, eso me dio chiste. Pero qué malo que sos. Sí, oye. Ella es una reina. Todas las chicas de calle 7. Pero por qué no, claro. Cada una es reina de algo. Por ejemplo, Lunita dice, a ver, Luna, ¿usted es reina de él? Luna, escucha. Yo soy la reina de la banca. Correcto. Dios, cada una es reina. A ver, uno. Por ejemplo, Rubén, Rubén. Rubén es el rey de qué, por ejemplo. Están hablando de las mujeres, Diego. Ah, ok, bueno. Gracias por arruinarme el momento.